hola día 17 en cuarentena sigo con lecturas en cuarentena este día he reunido cuatro poemas cuatro poemas que algunos de ustedes verán una relación entre ellos otros lo estarán buscando otros simplemente los tomarán como cuatro poemas distintos de cuatro épocas totalmente distintas así que gracias por acompañarme y voy con el primero. El primer poema es un poema de Percy Bysshe Shelley Percy Bysshe Shelley fue un poeta de los más grandes del siglo 19 y este poema lo escribió en 1818 Shelley era el esposo de Mary Shelley que escribió Frankenstein y qué lindo poder decir hoy día que Mary Shelley no era la esposa de Shelley sino que Shelley era el esposo de ella también se vale la igualdad la equidad así que este poema se llama Osimandias y para mí es un monumento este poema así como el monumento de Osimandias porque es un poema que habla de lo efímero que es el poder político Osimandias fue un faraón de Egipto hace tres mil años el poema dice así conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto a su lado en la arena semi hundido yace un rostro hecho pedazos cuyo seño y labio fruncido y mirada desdeñosa de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones que sobreviven aún grabadas en estas cosas sin vida las manos que burlonas las tallaron el corazón que las alimentó y en el pedestal se leen estas palabras mi nombre es Osimandia rey de reyes contemplen mis obras poderosos y pierdan esperanza en su cercanía ningún otro vestigio alrededor de la decadencia de esta colosal ruina infinitas y desnudas se extienden a lo lejos las solitarias e inmutables arenas Osimandias de Shelley para el segundo poema cambiamos totalmente de rumbo y nos vamos a un poeta Robert Frost que escribió en 1916 un poema que me gusta mucho que se llama el camino menos transitado que es sobre las elecciones que hacemos en la vida dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos siendo un viajero solo largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdió en la espesura entonces tomé el otro imparcialmente y habiendo tenido quizás la elección acertada pues era tupido y requería uso aunque en cuanto a lo que vi allí hubiera elegido cualquiera de los dos y ambos esa mañana yacían igualmente oh había guardado aquel primero para otro día aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante dudé si debía haber regresado sobre mis pasos debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo yo tomé el menos transitado y eso ha hecho toda la diferencia robert frost en 1916 el tercer poema de ahora es de ida vitale una señora uruguaya que tiene ahora 97 años y que es una maravilla de poeta una maravilla de persona muy muy chistosa y muy viva y el poema se llama accidentes nocturnos accidentes nocturnos palabras minuciosas si te acuestas te comunican sus preocupaciones los árboles y el viento te argumentan juntos diciéndote lo irrefutable y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche canta para indicarte tus errores si cae un aguacero va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma hay como un alfiletero solo abrirte a la música te salva ella la necesaria te remite un poco menos árida a la almohada suave delfín dispuesto a acompañarte lejos de agobios y reconvenciones entre los raros mapas de la noche juega a acertar las sílabas precisas que suenen como notas como gloria que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días creo que podemos pensar en esto antes de dormirnos hoy en cuarentena siempre y el último poema de ahora es un poema del movimiento Dada el movimiento Dada nació al final de la primera guerra mundial como una respuesta a la carnicería horrorosa que había sido la primera guerra mundial y preconizaba que no servían de nada las palabras así que había que buscar otras maneras de expresarse este poema es de Tristan Zara data de 1918 Tristan Zara era un poeta vanguardista rumano francés y el poema se llama para hacer un poema daista ojo dice hacer no dice escribir es muy importante coja un periódico coja unas tijeras escoja en el periódico un artículo de la longitud que quiera darle a sus perdón pero voy a empezar de nuevo coja un periódico coja unas tijeras escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema recorte el artículo recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa agite suavemente la bolsa ahora saque cada una cada recorte uno tras otro copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa el poema se parecerá a usted y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante aunque incomprendida del vulgo este es un ejercicio muy lindo que pueden probar hacer en sus casas hasta mañana y perdón por los errores y perdón a Tristan Sara ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!